¡Calor! ¡Calor! ¡Alguna! ¡Tú! ¡Tú! Muchísimo calor. ¡Jajajajaja! ¡Muy lo jodosé! ¡Calor, hermano! ¡Jajajaja! 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 ¡Vamos! Se peinaba en la ocasión La viajera Que quise enseñarme a rezar En la cara de Arterlín, primavera de un amor, amarillo y fuga como el sol del veranillo de San Martín. Ay, que dice que fui yo, el primero en olvidar, cuando no, si me molde ya cree, conocíamos Machera de Arterlín. Ay, que dice que fui yo, el primero en la faca Nueva York, tan más sombra que los limoneros, la estatua de la libertad, pero del sol el sonrón.